Estuvimos visitando al Ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, en su despacho para poder llevar adelante gestiones que tenemos iniciadas y junto a la Diputada Victoria Tejeda, que ella está al tanto de la necesidad de las obras en nuestra localidad y de esta gestión comunal que siempre está generando nuevos proyectos, nuevas posibilidades de poder seguir construyendo. En este caso tiene que ver con el cierre de una obra tan importante como para nosotros que es el galpón comunal, una obra que estamos en la fase de cerramiento perimetral y eso tiene que ver con el avance de una obra fundamental para el funcionamiento de nuestros operarios, de nuestro galpón, de nuestro taller, que va a hacer que podamos trabajar con más amplitud, con más comodidad y también en un lugar mucho más amplio, más cómodo que donde hoy lo estamos haciendo y poder darle más tranquilidad a nuestros vecinos para poder desarrollar las actividades normalmente en nuestro sector comunal. ¿Dónde se va a ubicar este galpón? Este galpón está ubicado en calle Moreno, entre Moreno y Sargento Cabral. Es un galpón de 15 metros por 35, muy amplio, una superficie generosa para poder desarrollar todas las tareas de mantenimiento y de limpieza sobre todo de nuestros vehículos que hoy no lo estamos teniendo. Entonces ese mantenimiento que la máquina necesita, el resguardo que necesitan, hoy no lo estamos teniendo. Bueno, este galpón nos va a posibilitar eso, el cuidado, el resguardo de nuestra maquinaria, nuestras herramientas que sabemos que permanentemente la estamos ampliando el sector de maquinaria y bueno, hacerlo con responsabilidad, con la necesidad que tiene esta comuna de tener cubierto un sector muy importante. Y bueno, también llevar adelante gestiones como la continuidad de la ciclovía, que eso es un proyecto también que lo venimos trabajando con el Ministro Pedro Morini de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, en marcha y en gestiones también para llevar adelante nuevas obras y continuar con esta necesidad que tenemos en nuestra localidad para construir obras. Exacto. ¿Se estima más o menos la inversión de estas dos obras que ustedes tienen pendientes? Estamos hablando de una obra de alrededor de los 400 mil pesos en la compra de los materiales para el cerramiento del galpón comunal y una inversión de 500 mil pesos para la compra de lo que es el hormigón de la ciclovía. Y bueno, es un trabajo importante. La mano de obra siempre la llevamos adelante con los empleados comunales. Pero siempre esto es un aporte colectivo. Estamos hablando con fondos propios y fondos del gobierno provincial. Siempre nos destacamos por llevar adelante las obras de esta manera y bueno, siempre con el esfuerzo que implica nuestra localidad y el esfuerzo de los vecinos también en acompañarnos en esta gestión para poder seguir construyendo. Porque cada granito de arena que aporta nuestro vecino es reflejado en obra. Y eso a nosotros nos da mucha satisfacción a la hora de los vecinos que se acercan a acompañar estos proyectos. Exacto. Pensando también en los vecinos, en la comunidad y en las cuestiones, en las contingencias que pueden suceder como consecuencia de por ahí situaciones climáticas. Hablamos de poder generar dentro de lo que es protección civil una comisión, un grupo de personas que se encarguen de ello dentro de la localidad. ¿Es así? Es así. Nosotros a través de la Secretaría de Recursos Hídricos estamos trabajando con un proyecto con protección civil para poder llevar adelante contingencias en los momentos de determinados fenómenos climáticos que puedan afectar a nuestra zona. Nosotros venimos formando parte de la red de instituciones. La red de instituciones es el comienzo de muchas acciones que tienen que ver con actividades que se desarrollan en la sociedad. Y generar la Junta de Protección Civil es fundamental para nuestra localidad porque genera un protocolo de desarrollo en el caso de algún fenómeno climático que ataca a nuestra localidad. Y bueno, cada institución, cada actor dentro de esta red sabe cuál es su rol y eso es lo que determina a la hora de una contingencia climática dividir esos roles y saber qué es lo que tiene que hacer cada uno. Como comuna nosotros tenemos nuestra responsabilidad y bueno, después en el caso de algún tipo de fenómeno climático como te decía se genera alguna evacuación, alguna protección particular, especial. Bueno, cada uno podrá desarrollar, es decir, nosotros estamos preparados para tal cosa o para lo que corresponda en ese caso donde hay que pensar rápidamente y actuar de la manera más rápida posible. ¿Esta Junta se va a conformar en poco tiempo? Esto lo estamos desarrollando en los próximos meses junto a la red de instituciones que ya está activa desde marzo y bueno, estamos llevando adelante reuniones permanentemente para poder llevar adelante, como te decía, estos temas que por ahí no se ven pero tienen que estar para la hora y el momento en que sucedan y bueno, siempre hay que trabajar como también trabajar en obras que contengan siempre algún fenómeno climático. ¡Gracias!